Música Ahorita vamos a ir a moler lo que es el maíz y la especia La especia y se quedan Lleves eso No, eso lleves el especia deабilita Sí, niña débil Y aquí, que tienes tapado Ya valón un par de meses y la vamos a dar hoy le vamos a dar hoy Ya va a estar bueno, te convence. Bueno entonces a mi gente ahorita vamos al molino. Me llevas a su hacienda, soy una especialista, lo traje para acá, que se que me fue partido. Yo le saque la hoja ayer, y ayer tenemos la hoja ya lista. Las corte y ya se las asolee. Ah para los tamales va. Las asolee y ya las saco, y me voy a lavar y le digo entonces ayer me lave. Y ya estaba sacando las hojas. Y anoche cocí el maiz. A noche lo cocino usted. Si, es que no iba a hacer recocido, pero como usted ve que no me quería recocir. Porque recocido es que la mía de guanito. Le coce el maiz y ya se le pone la manteca. Y los preparo así ya no es de cocer masa. Pero como ella dice que lo quie, pues de tortillas. Ayer me lo envía a hacer, se lo vale ayer. Cuando se escogía. Como anoche no se veía, no le podía escoger. Ya ha cocido estoy sacando todo el podrido. Así que, si usted no ha visto la forma de cocinar la ñamilita. Le invitamos a que vean los videos anteriores. porque ella los tamales los hace diferentes, así que nos veremos más adelante gente cuando estemos en el molino. Antes de abajo como se hacía antes, antes yo hacía con el rostro sal, las rosas, las cebollas, las sal y en la mañana ya se preparan las especias, así como hemos hecho agua para los tamales. Después de haberlo dejado curtir, y con ese jugo se echa también. Con ese jugo se coja, las especias se vienen a moler. Si llegamos al molín de garros, se van a los rayos y se ponen a dorar. Ya se ponen a dorado frito. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Vamos a empezar con esta casa ahí en el bolinito. Vamos a empezar con esta casa. 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 Vamos a empezar. Vamos a empezar con esta casa. Vamos a empezar con esta casa. Vamos a empezar con esta casa.